Estamos en Venecia del Centro Comercial Fundadores y aquí nos vamos a comprar una tortita para el postre. ¿Dónde están las tortitas por aquí? Ah, esta fue la que... ¿Cómo es? Veneciana de Milo. 25.000 g. Aquí está la factura. Yo tengo las gafas y no veo. ¿Cuánto fue? ¿25.500? 600. Ah, 600. Por aquí hay más tortitas, tortas, postres. Las suyas de acá son muy pequeñas. Y aquí arriba hay más. Aquí tenemos la torta de Venecia que nos golpeó por aquí en la traída. Veneciana de Milo. ¿Qué tal está la torta? Super rica. Deliciosa. Por aquí se dé la torta a Venecia del Centro Comercial Fundadores y aquí enợ? Para mi cerca.